Ya estamos en el área de los drones, de los drones, a ver que nos encontramos. Mira, aquí es una marca que se llama Autel Robotics. Está bueno este, este droncito, ya con una cámara 4K integrada. Este se ve que se le suben las patas, mira, para que no le estorben a la hora de hacer un paneo 360 a la cámara. Y nos encontramos en el stand de DJI, vamos a ver si tienen alguna novedad. Echaron a volar este drone que está grabando, bueno, transmitiendo en vivo con esa cámara blanca que está ahí, que es la de la Inspire One o la de la Osmo. Y el chiste de aquí es que, bueno, está transmitiendo el video de manera inalámbrica a las pantallas que tenemos arriba. Acabo de recordar que la batería de los drones o de los multirotores te puede durar entre 15 y 25 minutos, dependiendo. Esa es una nueva cámara que le puedes poner y adaptar al Inspire One, se llama SizeVR One. Yo puedo mover, yo estoy viendo una realidad virtual, pero al mismo tiempo que yo me estoy moviendo, se está moviendo la cámara. Y está transmitiendo totalmente en vivo. ¡Wow! Y entonces el teléfono lo puedes utilizar como visor de realidad virtual en tiempo real a través de la cámara de este drone, o puedes utilizar la cámara del teléfono para ver lo que está pasando enfrente de ti y no estarte quitando y poniendo los visores. Y este compadre, ¿quién le pasó? Es una analogía de la estabilidad de la Osmo, este señor leñador, super mamey hipster y malabarista. Ah, pues este cuate es del siglo Solé. ¡Drones por todas partes! Aquí hay más, Typhoon G. Se ven más corrientones, déjame te digo. Y ya tienen la pantalla integrada aquí. Está bastante ligero, está bonito, el diseño está muy bonito. Bueno, ya todos incluyen su cámara 4K, sus hélices, que todas son iguales. Marca Zero, con X, Shiro. Este es el Explorer 2, tiene una cámara de 4K. Aquí lo que está bonito son los diseños, la verdad. Covenant, ¿no? De Halo. Black & Decker presenta su nuevo drone desarmador, ¿no? Esta es la marca Wingsland, es el modelo M5. Estos son los sonares, es un sensor ultrasonico, aquí está la cámara. Y la verdad es que está muy ligerito. Wingsland M5, aquí está su batería, cuesta 500 dólares. Aquí una de las diferencias que vemos con otros es que tiene este display, esta pantalla que te dice la batería, que está conectado, la posición y los grados al cual está el drone. Tenemos selfie sticks, que fíjate que ya no he visto ahora selfie sticks en la feria, en el año pasado, todo el mundo así. Yo creo que son tan mainstream que ya pasaron la moda. Y de este lado estamos viendo un estabilizador para cámaras, ya sea de uso rudo o, bueno, pueden ser cualquier tipo de cámara 360, etc. Vamos a prenderlo, ahí está encendido y, bueno, pues por más que me mueva, la cámara está totalmente estabilizada. O si quiero nada más fijarme en un punto, dejo presionado el botón grande, aquí, lo voy a hacer aquí enfrente. Este estabilizador cuesta 280 dólares, ya, por supuesto, más la cámara. Les recuerdo que los drones no nada más son bichos voladores, ¿no? Que, bueno, en realidad se llaman multirotores. También hay drones terrestres, como este. También hay drones acuáticos, etc. Mira, ese tipo avión está increíble. Órale, este está bien bueno. El diseño está bien bonito. Aquí la ventaja de ese multirotor es que queda doblado de esta manera. Este multirotor es capaz de soportar una cámara de SLR como esa, es bastante pesada. Y, bueno, pues ganó uno de los premios de innovación de 2016, honorable, porque el diseño está bastante bueno. Innovador, por supuesto. No, es igual que todos los multirotores o drones que vemos aquí. En el stand de Sphero, bueno, lógicamente lo que más están presumiendo es el Bevoche, el VV-8. Ya lo vimos, alguna vez Aura hizo el unboxing. Justo eso es la pelotita que está dentro del VV-8. Y esto, bueno, aquí le pusieron eso para que veas como... Bueno, en algunas otras aplicaciones hay experimentos que hacen con la misma ruedita, ¿no? Bueno, ya lo vemos. Gracias. Gracias. Yo. Gracias.